Muchos piensan que el programa Erasmus diseñado por la Unión Europea para facilitar la movilidad de los universitarios y de los profesores por el viejo continente es una de las mejores iniciativas sacadas adelante por Bruselas. Este plan ha facilitado que nuestros jóvenes conozcan otros países y otras formas de vivir. Además, esta iniciativa ha tenido reconocimientos internacionales, como el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional. Pues bien, en diferentes foros empresariales he escuchado decir que es necesario un Erasmus nacional para que nuestros jóvenes universitarios estudien sus carreras fuera de sus ciudades, así de esta manera conocerían otras partes de España. Sería una buena fórmula para evitar la mentalidad pueblerina y también los paroxismos nacionalistas entre nuestros jóvenes y de paso conocerían un país tan heterogéneo y a la vez tan apasionante como es España.